Todas y todos por una educación parvularia de calidad. La Subsecretaría de Educación Parvularia fue creada en 2015 para definir y diseñar la política educativa de este primer nivel, buscando asegurar que niñas y niños accedan y se beneficien de una educación inicial de calidad. Es el órgano rector del nivel y parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el cual está enfocado en fortalecer las condiciones y procesos que potencian la mejora continua de los establecimientos de educación parvularia, poniendo al centro el bienestar y protagonismo de niños y niñas, sus familias y las comunidades educativas. En este Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la Subsecretaría de Educación Parvularia diseña y define las políticas de educación inicial. El Consejo Nacional de Educación aprueba referentes curriculares del nivel. La Intendencia de Educación Parvularia fiscaliza, resuelve denuncias y canaliza reclamos. La Agencia de Calidad de la Educación evalúa y orienta logros de aprendizaje y desempeño de los establecimientos. Las acciones anteriores contribuyen a que las salas cuna, jardines infantiles y escuelas entreguen un servicio educativo de calidad y con perspectiva territorial. La labor de la Subsecretaría se enfoca en fortalecer la institucionalidad del nivel educativo, estableciendo mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas que fomenten el acceso y la calidad del primer nivel educativo. Diseñar y promover los referentes y estándares educativos de manera de fortalecer la calidad de los procesos pedagógicos. Promover con los sostenedores el proceso de certificación para asegurar estándares mínimos de calidad en las salas cuna y jardines infantiles. Impulsar proyectos, programas y actividades enfocadas en la cobertura de educación parvularia y la innovación educativa. Generar estudios e investigaciones enfocadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como elaborar estadísticas e indicadores que apoyen el proceso de diseño y elaboración de políticas públicas. La educación parvularia es una etapa donde se producen experiencias de aprendizaje e interacciones significativas clave para las trayectorias educativas de niñas y niños. Es un espacio de participación social de las infancias, donde se sientan las bases para promover la equidad social. Te invitamos a conocer más y comprometerte para que ninguna niña o niño se quede sin acceder a las oportunidades y desarrollo integral que ofrece la educación parvularia. www.parvularia.mineduc.cl Subsecretaría de Educación Parvularia